En el 2015 les dijimos que queríamos recuperar la grandeza de Nuevo León. A eso me invitó don Fernando Elizondo, a recuperar la grandeza de nuestra tierra. Por eso le entré a Movimiento Ciudadano. Recuperar la grandeza de Nuevo León es una visión, un objetivo, un sueño, es un compromiso por el que tenemos que trabajar. Por desgracia, algunos confundieron los compromisos con el logro. Y otros montaron un circo en todo el estado. Para recuperar la grandeza de Nuevo León hay que pensar en grande, actuar en grande y no traicionar la confianza de los ciudadanos. Por eso quiero ser candidato a senador, un senador de Nuevo León, nada más de Nuevo León y que trabaje para Nuevo León. Juntos vamos a recuperar la grandeza de Nuevo León. Samuel García, precandidato al Senado de la República. Movimiento Ciudadano